A veces hay noticias que nos impiden continuar bien la semana y esta es una de ellas, Vania, se trata de una pequeñita de tan solo 8 años que fue agredida sexualmente por un hombre de 50, imagínate. Cada vez tenemos que darle este tipo de informaciones y de verdad que ya es molestoso, da mucha rabia, impotencia a muchas personas. Y quiero ser incidente en el sentido de que las sanciones no son drásticas para los agresores, estamos hablando de una pena de aproximadamente o la máxima de 10 años. Y que es un agravante cuando hay violaciones emanadas, violaciones grupales, como hemos estado escuchando en nuestros últimos días. 3 años más se aumenta para estas personas agresoras. Ahora, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué hacer las mujeres ante este tipo de situaciones, ante este tipo de violencias que sufrimos? Lo trágico de todo es que cuando se presentan este tipo de circunstancias, bien tú lo decías, hay un fallo en la justicia porque de pronto ves a estas personas que están fuera de presión. Vamos a conocer la nota. El hecho habría ocurrido hace algún tiempo en el sector del Chorro, en los yungas de La Paz. Sin embargo, recién los familiares de la menor de 8 años se percataron de la agresión sexual. En el curso de esta mañana se ha tomado conocimiento de una agresión sexual que habría sufrido una menor en los yungas, en el sector del Chorro. Este aspecto está siendo valorado por la influencia correspondiente o de turno. El acusado sería un vecino de 50 años aproximadamente, quien es trasladado a la sede del gobierno. Los parientes, en consecuencia, en el curso de esta tarde, se va a tomar la declaración informativa correspondiente a través del fiscal del lugar de la menor. Se realiza la valoración psicológica de la menor y aún se analiza hace cuánto tiempo habría ocurrido la agresión sexual. Por su parte, el acusado será procesado en el Ministerio Público y se espera su audiencia de medidas cautelares.